La cerradura no solo es criptográfica Es metafísica, lo que estoy viendo aquí es loco, un término técnico Ahm, ¿puedo hablar con Felicity un momento? Claro Barry, Oliver Oliver Déjalo así Esto debe ser muy extraño Ay, ¿por qué lo dices? No lo sé, tal vez sea más fácil para ti oír esto de Barry ¿Oír qué? Que estaremos bien La gente cambia, Felicity Porque crecemos Porque evolucionamos Excepto por algo, algo que no va a cambiar Y es lo que siento por ti Amor no alcanza a describirlo Y no importa Quién seas O en qué te conviertas No importa quién sea yo tampoco O en qué me convierta Tú siempre serás Siempre serás el amor de mi vida La gente cambia Pero eso no Oliver Y no importa No importa Ah Siste ¡Suscríbete!